Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo bienvenido No le gusta que siga su camino Siempre vestido de Univo Casino Tremenda pinta Always cookie Graduate even no a play hooky Negativo a positivo Es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo K – pa'l otro lado Sube las manos pa'rriba Dale pa' abajo K – dale pa'u lado K – pa'l otro lado Parmundo pa' arriba K – pa' arriba Sube las manos pa' arriba rafil, pa' arriba Parmundo 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 ¡Gracias!